¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Se salió en la casa, perro, una vez más Aquí dándole todo el corte, todo el colín Todo el flow, hermano Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto Otro video, reacción más, mi gente Aquí dándole todo el corte Todo el colín y todo el flow, hermano Como siempre, rompiendo Rompiendo, rompiendo Hoy día, nos vamos Ir con un temita, hermano, que me mandaron por Instagram Así que vamos a ir a ver Qué pasa con esto, a ver si le dan el corte o no Le dan el corte, me parece que Un puro brother el que canta, que es JMJIK Así que vamos a ir A ver qué pasa, hermano, no olviden Suscribirse al canal, mi gente, aquí abajo César Music Band, activan La campanita, hermano, y no se pierden De ninguna videoreacción Le dan el corte ahí, el colín Y el flow, hermano ¿Estamos? ¡Estamos! Ya, mi gente Nos vamos a ir al tiro con la videoreacción Vamos a ir a ver qué pasa Déjenme bajar esta pantallita, a ver Ahí, ya Espérenme que parece que no me escucho ¿Me escuchan? Sí, sí, ya Vamos a ir a ver qué pasa con esto, hermano A ver qué se teje Con este brother Esto es JMJIK Me gustas Me gustas Como la calle Se llama El tema, hermano Así que vamos a ir a ver Si es que el logo le pone Me mandó el video por Instagram Así que vamos a ir a ver De qué se trata Z Music En los controles Si no me equivoco Ya Eso Vamos a ir a ver qué pasa Dale tocarte, perro Ah Ahí sí, ¿o no? Yo te voy a robar toda la noche Yo te voy a quitar el broche Tú sabes de verdad que soy el hot Espérenme, espérenme Llántate la moto, hermano Bájate el caballo A ver Ya No, quiero ver el principio Me gustas como la calle Se llama el video A ver Ah, tiene el mismo cara de maleante Tiene cara de maleante A ver, espérate, espérate, espérate Que esta hueá no me cuadra, hermano No podía aparecer en un video Como maleante, hermano Y tener una Maldita pistola O unaca ¿Qué es lo que es esa hueá? Unaca parece Que tire Pelotitas de silicona Por mano Si te vas a guantear como maleante Guanteate bien No con una pistola Que tira Balines de silicona De esos que crecen con el agua Yo te voy a robar toda la noche Yo te voy a quitar el broche Tú sabes, nena, que soy el J Baby en el coche A mí me gusta como me gusta la calle Tú sabes, nena, que soy tu nena flighter Yo te voy a robar, tú sabes, bebé Solamente ven A mí me gusta como me gusta la calle Ya, con el coro partido viene El coro está bombe, hermano A ver, espérate Otra vez Dale tu corte, perro Yo te voy a robar, tú sabes, bebé Solamente ven A mí me gusta como me gusta la calle Tú sabes, nena, que soy tu nena flighter Yo te voy a robar, tú sabes, bebé Solamente ven Pero no me fallé Yo te voy a comprar Oye, la pista está buena, hermano Yo te voy a robar toda la noche, mami Sabes que te parto en el coche Que lo estás contigo, mami Tú sabes ¿Qué? Ya ahí te fuiste a la chucha A ver, espérate Que no se entiende Qué decía ahí, hermano Yo te voy a robar toda la noche, mami Sabes que te parto en el coche Que lo estás contigo, mami Ya, yo quiero robarte toda la noche, mami Es lo que te mereces Yo te voy a robar toda la noche, mami Sabes que te parto en el coche Que lo estás contigo Ah, yo quiero robarte toda la noche, mami Que tú sabes que yo te parto Mami, tú sabes, nena, que yo te parto Y hagamos lo que hagamos Tú sabes, nena, que chingamos Quiero llevarte directo Solamente para el cuarto Quiero tenerte, quiero comerte Tú sabes, nena, que yo Eso le falta a los brothers de hoy en día Modular un poquito, hermano Porque de repente no se entiende muy bien Lo que están cantando Tú sabes, nena, que yo soy un maldito El J, M, baby Y ese te parto Eso La nave tintia Tú pareces vivir una heredita Y yo soy, baby Y tú artista Tú sabes, nena, que tengo mucha pinta Y la loquita está tirando Está a tirarle billete No va a este otro Pa' que cante Yo te voy a robar toda la noche Yo te voy a quitar el broche Tú sabes, nena, que soy el J Baby en el roche ¿Qué onda? Espérate, espérate, espérate Que esto no me gusta, hermano No, es más raro ¿Por qué se le cambió el... El... Como que se le cambió el audio, hermano? Sí Como que se siente que se le cambia el audio, hermano Como el sonido Porque está bien Ya está cantando grave en un lado Y agudo en el otro Pero se siente como que se le cambia el... El sonido El... El audio Está más rara Toda la noche Pero dame, si ve No me ve No, ¿por qué? Yo te quiero robar Toda la noche A mí me gustan las pistolas Y a mí me gustan como te viste Tu falta, mami, tu Jordan A mí me gusta como me gusta la calle Tú sabes, nena, que soy tu nene flighter Yo te voy a robar, tú sabes, bebé Solamente El coro está bueno, hermano Con el coro se saltó Pero no me falle Yo te voy a comprar Bebé, lo detalle Lo que te merece Yo te voy a comprar Pistolas de juguete Oye, la pistola, juguete Tiene hasta láser por mano A esa moda Tengo la pistola Mira eso La pistola con balines de goma Y láser Tú sabes, nena, que mezclamos el spray Baby, con Coca-Cola Tú sabes que te parto Escápate conmigo, baby Tú sabes, nena, que yo ya estoy harto Pa' que te metas en la cama Este calamarto Nos vamos pa' la fama Y nos hacemos millonarios Te voy a robar toda la noche O te voy a quitar el broche Tú sabes, nena, que soy el Jotai Baby, en la noche Jotai, M, Jotai Se está on the music No hay otro planeta Nos vamos en la tierra Oh, hermano, buena Buena, buena, buena Me cagué la risa, hermano Sobre todo con la pistola de juguete, hermano Vagán Vagán, mi hermanito Eso fue todo, mi gente J, M, J, I, K Como me gusta No Ay, culiado, weón Me gusta como la calle Se llama el video, hermano Pa' que vayan y le den su corte ahí Pa, 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 pa En YouTube, hermano Me gusta como la calle En J, M, J, I, K Y le dan su corte ahí Dejan su like Y su comentario, hermano Vayan y le dan su Colin Ya Eso, mi gente Le puso corte el brother Tenía algunos detallitos ahí En desafinaciones Pero Pero es solucionable Es solucionable Para los otros temitas Ya Eso, mi gente Vayan y le dan su color ahí Lo apoyan al brother Déjenle su like Y su comentario Si quieren, hermano Pero apóyenlo Ya Eso Y de pasadita se dan pa' donde mí Me apoyan a mi hermano Cesa Music aquí abajo Vayan, mi gente Cesa Music Vayan, se suscriben al canal Mi gente Ahí le dan todo el corte Todo el flow Activan la campanita Y no se pierden De ninguna video reacción ¡Estamos! ¡Sí, estamos! ¡Ya! Eso, ¿qué más? Instagram, mi gente Si me quieren seguir en Instagram Igual Vayan ahí En Instagram Cesa Music Y le dan su corte, hermano Me siguen Me hablan Si son artistas, hermano Me mandan un video nomás Le dan su corte Y no se pierden de nada, hermano Ya Toda la semana estamos subiendo videos Así que eso ¿Ya? Y compartanlo ¿Qué es la idea? Compártan los videos ¡Ya, mi gente! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos largamos! ¡Te lo dijo Cesa Music Que la Casa Perro Una vez más ¡Chao! ¡Pua! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!